Catrina con bolero ¿Qué te importa que te ame, si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado, no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represando al pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa que te ame, si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado, no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento al pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Y sígueme enamorando en el piano marroquín Si las costas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad ¡Suscríbete al canal! Gracias.